Buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Aquí estoy para contaros un nuevo vídeo de matemáticas En esta ocasión os voy a hablar de los números del 0 al 10 y vamos a utilizar material como pueden ser los cubos de Playmobil o como pueden ser las tiras numéricas ¿Queréis saber cómo las vamos a utilizar? Pues no perdáis atención al vídeo Bueno, pues aquí tengo preparada ya la parte online, ¿vale? Porque hoy vamos a ir de lo concreto a lo pictórico para terminar trabajando lo simbólico, ¿vale? Entonces es muy importante que vayamos paso por paso Entonces, bueno, esto lo dejo preparado pero luego os voy a enseñar cómo utilizarlo porque primero vamos a empezar con el material, ¿vale? Primero con lo manipulativo, ya sabéis Bueno, pues estos son todos un poquito los materiales que tenemos, ¿vale? ¿Por qué he traído estos cubos? ¿Cuándo tengo estos? Bueno, porque puede que no todos en vuestras casas tengáis este tipo de cubos, ¿vale? Que lo utilizamos en Matemáticas Singapur Lo utilizamos mucho pero también se utiliza en otro tipo de matemáticas, ¿vale? De todas maneras, luego os voy a dejar el enlace de donde podréis acceder a estos cubos Como podéis comprobar, ¿vale? Tanto de estos como de los que utilizamos de Playmobil Los he cogido de dos colores Porque así luego cuando podamos añadir números Pues voy a utilizar dos colores, ¿vale? Me resultaba muchísimo más sencilla para poder jugar ¿Qué otra cosa voy a utilizar hoy? Bueno, pues vamos a utilizar esta rejilla, ¿vale? Que tiene 10 huecos Y luego vamos a utilizar estas rectas numéricas Que tienen los números del 1 al 10 O estas en las que no aparecen los números Que también lo voy a utilizar Porque así voy a ir poniendo los bloques encima Y puedo ir diciendo cuántos números tenemos A ver, otro tipo de materia que vamos a utilizar son las cartas, ¿vale? Las cartas con los números con letra, ¿vale? Tanto en minúscula como en mayúscula Las cartas de los números O las cartas de puntito Donde me dice la cantidad que tenemos Bueno, pues mirad Ahí tengo todos los números Me ha faltado el 5 Entonces, ¿qué he hecho con el 5? Pues lo he creado de plastilina ¿Qué quiere decir esto? Que podéis utilizar cualquier cosa que tengáis en casa Incluso en casa Incluso simplemente un lápiz, ¿vale? Un lápiz en una hoja Escribo el número y ya está Así que vamos a empezar por el 1 Así que atentos todo el mundo con el número 1 Venga, ese es el número 1, ¿vale? Entonces, yo lo que les voy a presentar a mis alumnos O a vosotros en casa, a vuestros hijos Es una unidad Como por ejemplo puede ser un lápiz, ¿vale? Y me tienen que representar este dibujo que tienen aquí Con los cubos Entonces, yo les ofrezco un montón de cubos Y les digo que tienen que coger solamente uno Y que lo sitúen ahí, por ejemplo Esa sería una actividad Otra Pues con la rejilla Lo mismo Les digo que pongan uno ¿Que no tengo esos cubos? Pues pongo los de Playmobil, ¿verdad? Y voy a poner un cubo Y luego me van a decir qué número es Y me van a decir que es el número 1 Y además les voy a decir que me lo enseñen con una carta Que aquí tengo el valor 1 Que busquen la carta que represente el número 1 ¿Vale? Y que me escriban el número 1 ¿Sois conscientes como hemos pasado de algo muy concreto A lo pictórico A lo abstracto Que ya es el número 1 ¿Verdad? Bueno, pues así lo podríamos hacer con todos los números Os voy a poner un ejemplo más ¿Vale? Por ejemplo ¿Qué os parece el 6? ¿Sí? Venga, pues vamos a ir a por el número 6 A ver Para el número 6 Lo primero que voy a hacer es decirle que busque algo Que busque 6 objetos Por la clase o por casa ¿Vale? Yo Atención lo que tengo aquí Voy a buscar 6 superhéroes Aquí tengo 1 2 3 4 4 ¿Cuántos me faltan si eran 6? Venga 5 Y me queda uno más 5 Y 6 Aquí los tengo todos Aquí tengo a mis 6 superhéroes ¿Vale? Venga Vamos a poneros en la otra pantalla Un superhéroe 2 3 4 5 Y 6 Superhéroes Venga Ya he quitado los superhéroes Y ahora lo que vamos a poner es poner en nuestra tira numérica 6 cubos Pues venga Los vamos a ir poniendo 1 1 2 3 4 5 Y 6 Que se me ha ido Ya tengo ahí los 6 Quiero que los pongamos también en nuestra rejilla Ahí lo vamos a poner con los cubos de plate móvil Vamos a poner 6 1 1 2 3 4 5 Y 6 Vamos a cambiar para que sea el mismo color Y ya tendríamos los 6 ¿Qué número es el 6? ¿Qué número es el 6? Es este ¿Verdad? También le puedo decir que me lo busque con los imanes que teníamos Que me lo busque en la carta Que me lo busque en los puntitos Que me diga cómo se escribe el 6 Por lo que podéis observar podemos trabajarlo de muchas formas Y atención ahora que lo vamos a pasar al ordenador Bueno vamos a retirar todos los números que tengo aquí ¿Vale? Porque vamos a buscar un número nuevo La página que voy a utilizar para llevarlo al ordenador ¿Vale? Es la de Math Learning Que ya os la enseñé en un vídeo ¿Vale? Luego abajo os pongo la web para que podáis entrar directamente a esta función Bueno y el número elegido para ahora es el número 3 ¿Sabéis por qué? Porque he cogido a los 3 marcianitos de la película de Toy Story Como veis las matemáticas son muy divertidas Y podemos utilizar cualquier cosa que queramos o que tengamos por casa o por clase Para poder aprenderlas Allá vamos Venga pues como ya hemos dicho el 3 Atención pues venga Voy a poner primero vamos a hacer la parte de concreto ¿Vale? La parte pictórica después Y vamos a coger 3 cosas Entonces voy a poner 3 cubos 1, 2 y 3 que lo veáis bien ¿Vale? Y es muy importante luego ver hasta el 10 Los que me quedan ¿Vale? Eso también lo podremos trabajar Cuantos quedan hasta el 10 si he puesto 3 Luego voy a poner 3 cubitos de Playmobil Y os voy a contar que este es el número 3 escrito Que se escribe así Y que lo puedo representar así ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues esto mismo que hemos hecho aquí lo vamos a llevar a la parte de allí ¿Vale? Venga Muy atentos que vamos a jugar aquí Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a ponerle 3 bolitas 1, 2 y 3 Y arriba exactamente igual voy a ponerle 3 también 1, 2 y 3 ¿Cuántos me han quedado libres? Me han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 libres Me han quedado Cuando trabajo con números es más difícil de ver de un vistazo para aquel que está iniciando ¿Vale? Entonces en ese momento sería mucho mejor utilizar en las que simplemente me aparezcan A ver, perdón, aquí En las que no me aparezcan los números ¿Vale? Entonces yo simplemente pondría esto Añadiría aquí Y aquí sí que diría Venga, pues si vamos a poner 3 Vamos a poner 3 bolas 1, 2 y 3 ¿Cuántos me han quedado libres? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Vale? Bueno, ¿Qué os está pareciendo? ¿Os parece interesante? Bueno, otra materia que podremos utilizar Que me parece súper interesante ¿Vale? Son los tapones de leche ¿Queréis ver cómo lo vamos a utilizar en esta ocasión? Pues atentos Bueno, pues mirad Aquí tengo preparada ya mi recta solo con los números A ver, yo en mi clase tengo lo que es un gusano de números ¿Vale? Tengo toda la clase llena de los números Desde el 0 al 100 Con un gusano Cada bolita, cada parte de su cuerpo Es como si fuese un número ¿Vale? Es el 100 pies de los números A mí no me importa que los tengan los niños Los números aquí los tengo Para que ellos los puedan estar observando bien Y saber perfectamente cuál va antes y después Cuando ellos consideren que ya no lo necesitan Dejarán de tenerlo ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer un jugo que lo tengo aquí ¿Vale? Entonces yo solamente les he dado el 3 y el 7 Y les voy a decir que me tienen que poner El número que va antes del 3 Entonces aquí los tengo todos recortaditos Y los podrían buscar por ahí y decir A ver, antes del 3 ¿Cuál va? O me lo sé de memoria o lo miro ahí Sé que va el 2 y lo voy a añadir aquí ¿Vale? Y lo podría poner ahí ¿Qué pasa si en lugar de tener esos números Prefiero jugar con los tapones que os explicaba antes Que para ellos va a ser mucho más divertido? Pues cogemos un montón de tapones Y les pedimos a los niños y a las niñas Que sean ellos los que dibujen los números ¿Por cuál voy a empezar? Por el 1 Pues pondré el 1 El 2 De tal manera que así ellos mismos Puedan ir viendo cómo se escribe Y les voy a ir pidiendo además que lo pongan encima El 1, el 2, el 3 ¿Qué número escribíamos ahora? El 4 ¿Verdad? Pues venga, ponemos el 4 Después, ¿Cuál va? El 5 ¿Verdad? Muy bien 5 6 El 7 ya lo tengo hecho 7 Bueno, a mí me está quedando la recta un pequeño Un poco cortita ¿Verdad? Tal vez la tendría que haber hecho más ancha Para que me entrasen los tapones La verdad es que la he hecho pensando en estos cubos ¿Vale? Pero estos cubos Aunque parezca que son exactamente iguales Realmente el tapón luego No sé si lo podéis observar Es un poquito más ancho Bueno, 9 Y por último voy a hacer el tapón 10 ¿Verdad? Y ahí tendría mis 10 tapones Entonces puedo jugar de esta manera Como os estaba diciendo Con estos números O puedo poner aquí el 3 y aquí el 7 También es muy divertido Porque les voy a decir A ver, en la recta En esa recta que te he puesto Quiero que me busques Donde colocarías el 5 Pues es muy sencillo Es decir, vamos 1, 2, 3, 4, 5 Cuando lo encuentro Lo añado Y pongo ahí el 5 ¿Vale? Y luego después Le voy a pedir ¿Cuál es el número Anterior al 5? Voy a decir que es el 4 Y lo voy a poner ahí ¿Y cuál es el posterior? El 6 ¿Vale? ¿Y cómo se representaría el 7? Pues me vengo aquí Y le pongo 7 cubos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y ahora para terminar la sesión Les diría Y ahora vamos a jugar A un juego Entonces me voy a la otra página De la que os hablé el otro día ¿Vale? 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 ¿Cuántos cubos hay? Lo primero que voy a hacer Si me pone el 7 Vuelvo a repetir Aquí voy a poner 7 Venga Pues allá vamos Lo mismo que me aparece en el ordenador Yo lo represento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Qué pasaría si un niño o una niña En lugar de ponerlo aquí Me lo pone aquí ¿Pasa algo? Pues vosotros que pensáis Nada, ¿verdad? Porque son 7 igualmente Y luego le diría Que me dijese ese ¿Qué número es? Y me va a enseñar este Me vas a decir que es un 7 Me lo puede poner con los tapones Con las cartas Como quiera Y yo ahora le voy a dar En el ordenador Al 7 Y yes The answer is 7 Hemos vuelto a acertar Pues nuevamente Súper sencillo Me vuelve a poner Ahora uno más Pues simplemente Añado 8 Lo voy a poner en el mismo sitio Para que lo veáis exactamente igual Y lo voy al 8 Y acertar ¿Vale? Bueno pues Es una manera un poquito diferente De terminar este juego ¿Verdad? Y bueno Traía un montón de cosas más Ya sabéis que me lío Y que me encanta contarlos Pero por ahora lo dejamos aquí En el próximo vídeo Os traeré los números conectados Así que muy atentos Y ya sabéis Si no queréis perder vídeos Suscribiros Y nos vemos el próximo día Adiós ¡Suscríbete!